Hola cariños, soy La Pantapájaro Hoy les traigo un vídeo especial Este vídeo casi a May más se goza ¿Se acuerdan de la niña de superviviente que se ponía la peluca más graciosa que es? Más graciosa que es, me encanta Ella me encanta, si ella viviera ese camino seguro que seríamos amigas Seguro, ¿eh? Encantadora, que ella siempre dice Oli de Fresi, Chachi, me pongo a ver siempre su historia Sí, ella sube código de cuentos siempre, diferentes cosas Y otro día puso de pegatina de tatuaje de mentira Y yo me compré, Chachi, me ahorra yo dinero 30% de cuentos, 30% Chachi, miren la historia de ella, mírala Ella es May más se goza Tengo que decir que ella es más famosa que yo Sí, porque tuve el superviviente Al igual, yo próximo año voy yo ¿Se imaginan? Pondría todo firme Chachi, May, cariños, te manda besos Dentro vídeo Hola cariños, soy La Pantapájaro Y hoy les traigo un tutorial Hoy vamos a enseñarles cómo ponernos un tatuaje falso De mentira Está muy de moda ahora hacer tatuajes A todo el mundo Y yo me pregunto si lo hacen de mal, ¿por qué no lo hago yo? ¿Eh? ¿Por qué no? Aquí yo tengo un espejo para poder mirarme Primera cosa de todo Cariños Si tú eres menor de edad Tienes que pedir permiso Primero tú tienes que preguntar a tu madre Si tú eres un hombre Tú tienes que afeitarte lo que es Nosotras mujeres tenemos ventaja Nosotros no tenemos que hacer Si tú te le pones el brazo Tú te afeitas el brazo Si tú te le pones el culo Pues tú te afeitas el culo Es así ¿Qué me hace falta? Primero el tatuaje Ya yo lo tengo aquí Después un paño para húmedo Y ahora yo voy a mojar Y un bolígrafo para marcar bien por donde voy a ponérmelo Lo mejor es no hacerlo sola Pero yo, yo pueda Yo soy una mujer moderna Y yo me voy a poner el tatuaje aquí en el pecho Vale Voy a abrirme esto un poquito Cariños Señorita No se me vi nada, ¿verdad? Ah Ven, aquí y aquí Entonces yo ahora Yo cojo el bolígrafo Y mi marca La marca aquí Aquí Y aquí abajo también Ahora ya está en la cara ¿Ves que soy un cuadro? Ahora vamos a coger Ay, me moja El trapo yo lo mojamos Entonces Cogemos así Se la quitamos Y ahora la ponemos A ver Ok Y ahora con el trapo Mira tu lieta así Cariños Voy a ser una mujer tatuada Ay, cariños Mira, ya me voy a quitar ¿Ves? Ya me hice tatuaje Que rápido es Preciosa Me encanta Es que te parece Cariños Y si quieres más Es mírdenme Que quieres que te haga No veo pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!